serán un promedio de nueve candidatos a diputados para el distrito doce y trece que comparte José María Morelos con Felipe Carrillo Puerto y Bacalar quienes competirán en el proceso electoral del próximo cinco de junio en lo que refiere al distrito doce se trata de Paoli Elizabeth Pereira Maldonado de la alianza va por Quintana Roo José María Chacón Chablé de la coalición Juntos Hacemos Historia Mayuza Isolina González Cahuiche de Movimiento Ciudadano Estefi Mayna del partido Movimiento Auténtico Social y Bernardino Suastec del partido revolucionario institucional en el distrito trece competirán Miguel Elías Abuchapki Cruz de la alianza va por Quintana Roo Alicia Tapia Montejo de la coalición Juntos Hacemos Historia Martín Morales Sánchez de Movimiento Ciudadano y Hugo Manuel Ballesteros del partido revolucionario institucional este día en los primeros minutos del día dieciocho de abril en sus primeras actividades de proselitismo se pronunciaron listos y con actividades programadas el primero en realizar su apertura de casa de campaña fue José María Chacón Chablé y así se pronunció muy buenas noches amigas amigos agradezco la gentileza que me acompañan los dirigentes de nuestro partido de Morena así como los de los partidos que componen la alianza juntos haremos historia así como los liderazgos que me acompañan los simpatizantes los militantes y los amigos la familia y todos a ustedes les debo mi respeto y reconocimiento por su presencia eso no solo me fortalece sino que me compromete el inicio de esta campaña rumbo a la disputación del distrito 12 incluye la puesta en funcionamiento de esa casa de gestión posteriormente fue Pabli Pereira Maldonado quien se pronunció lista para la campaña así lo dijo gracias a ti se me da esta oportunidad de ser tu candidata y estoy convencida que nuestro trabajo nuestro compromiso y nuestros resultados nos llevarán el día 5 de junio a ese triunfo en las urnas no olvides votar por el PRD por el PAN por confianza y haremos que Laura sea nuestra gobernadora y Paoli tu amiga y servidora tu diputada local por el distrito 12 así mismo este Fimaina del partido Movimiento Auténtico Social hizo lo propio así lo indicó el día de hoy 18 de abril en punto de las 12 creo 12 y media doy inicio a mi campaña por la candidatura a diputación del distrito 12 en conjunto con el candidato Nibardo Mena por el partido Movimiento Auténtico Social en su momento Mayuza y Solina González Cahuiz de Movimiento Ciudadano también emitió su mensaje malo aca ap bishabele esh in cabay Mayuza González y finalmente Bernardino Soasteek del partido PRI también se pronunció al respecto a todos a todas al público que en estas horas nos ven a todos los ciudadanos carrioportenses y morelenses el día de hoy empezamos una campaña establecida en el proceso electoral 2022 una campaña con propuestas una campaña con mucho respeto una campaña en donde la ciudadanía elija la mejor propuesta que nosotros presentaremos propuestas que estamos seguros que merece Carrillo Puerto creo en Carrillo Puerto creo en José María Morelos creo en nuestros pueblos de que merecemos hacer lo máximo de los esfuerzos para darles lo mejor para canal 10 informó Juan Ojeda